Estamos en el precioso Hotel ABA, una de las sedes del Festival de Cine de Huesca y estamos con Vitorio y Paolo Taviani que acaban de recibir el premio Luis Buñuel. Vitorio, muy buenas tardes, Paolo, muy buenas tardes, Buonasera. Buonasera. Seamos bien en Huesca. Si tuviesen que decir, ¿qué supone para ustedes la figura de Buñuel y este premio? ¿En la calle Torreno? Buñuel es uno de los grandes maestros del cine y venir aquí, donde él ha también vivido, para nosotros es siempre una emoción porque se vuelve a pensar en sus películas, uno ve sus mejores obras, por lo tanto nos sentimos agradecidos, honorados de estar aquí en Huesca por este premio. Este director que sabía unir a una visión también terrible de la realidad, grotesca, pero también con ironía que hacía mantener el equilibrio entre la narración, andrayendo el público y llevándolo también a una emoción, también hablando de grandes temas de la humanidad. Sí, sí, y además hay una cosa curiosa, no es que Buñuel es surrealista, pero también tiene un reflejo muy claro de la realidad circundante y ustedes empiezan, arrancan, digamos, con el neorrealismo, sobre todo con una película que sería Paisá de Roberto Rossellini, ¿no? Sí, exacto. A punto. Nosotros prácticamente hasta los 14, 14 años, amábamos sobre todo la ópera lírica, Di Bellini, el teatro, y el cinema no nos gustaba tanto como la ópera lírica, pero un día, por casualidad, caímos en un cine de Pisa, donde estábamos con nuestra familia y mientras nosotros entrábamos, salía el público y decía no entréis, no entréis, esta película es súper aburrido, había muy pocas personas, nosotros hemos entrado y la película, desde las primeras imágenes, a nosotros nos ha realmente traumatizado porque sobre la pantalla se desarrollaba algo que tenía algo que ver con la vida que nosotros habíamos vivido dos o tres años antes, cuando en la guerra ha pasado por nuestro pueblo, eso ha sido el nazismo, el fascismo, la resistencia, todos estos movimientos, nosotros habíamos vivido todos estos movimientos que ahora se veían en la pantalla, viéndolos en la pantalla, un periodo muy similar, de repente nos hemos dicho pero viendo esto sobre esta pantalla ahora entendemos todavía más lo que hemos vivido hace muy poco tiempo, de una manera también bastante surrealista, como suponió él, hemos dicho si el cine tiene posibilidad de entrar justo en la realidad, en la verdad, nosotros haremos solo únicamente esto, esto será nuestra vida y la vida nos ha dado un regalo enorme que es este, hemos elegido hacer cine gracias al encuentro con Rossellini, después, después de muchos años, en el Festival de Canes, nos hemos presentado con Padre Padrone, hemos tenido la palma de oro de las manos de Roberto Rossellini, como si un círculo se cierra para ellos. ¿Y cómo fueron esos años? Porque desde que ustedes descubren Paisá, creo que es en el año 46, hasta que ganan la palma de oro en Cannes, que creo que es en el año 77, pasan 30 años, y ustedes hacen un cine muy político, un cine de conflictos sociales, un poco de manera sencilla, ¿cómo fue esa travesía hasta alcanzar esa maestría que dio la vuelta al mundo? Estos años han sido muy importantes para nosotros, no solamente para nosotros, para toda prácticamente la generación del cine italiano, después del Errolismo, por ejemplo, la voz de Bertolucci, de Urni, Terreri, etc. Había esta tensión muy fuerte, una tensión política, una tensión de búsqueda, de búsqueda estilística. Me acuerdo que decíamos nosotros amamos los directores que ha habido antes de nosotros, son nuestros maestros, pero nosotros ahora queremos comenzar de cero, queremos inventar una vez más el cine. Por lo tanto, nos hemos lanzado a la búsqueda, a la investigación, aunque de forma desagradable, hemos hecho películas casi casi contra el cine, que el público no sabe si no es tan inteligente como el cine, como el cine más quiere representar. Hemos vivido esta especie de tempestad buscando de representarla, pero nosotros y los demás directores nunca lo hemos hecho como un cine verdaderamente político. Es verdad que nuestros personajes eran por... que se movían al mundo de la política, su verdad era una verdad relacionada con la política y por ello políticos eran prácticamente todos nuestros filmes, pero nosotros no habíamos hecho películas esquemáticas ideológicamente, sino que más bien los personajes, el tema, la forma de contar esos temas era el momento que dominaba las películas él y otros directores. Entonces, Vittorio, quería preguntarle, siempre que se habla de los hermanos Taviani se dice que hacen un cine marxista. ¿Ese concepto es exacto o es demasiado esquemático? Es muy, muy esquemático. Nosotros hacemos cine de italianos. Está claro que los italianos o muchas personas en el mundo, nosotros italianos estamos formados en la Toscana. De todo aquello que la Toscana representa como naturaleza, como cultura, como estética. Somos resultado de la ópera líquidica de la grande música de la Otochento. Hemos descubierto el fascismo, hemos descubierto también la resistencia, la hemos vivido además, hemos descubierto también el marxismo, hemos descubierto también Freud, hemos descubierto en realidad todo aquello que el hombre cree en todas las direcciones. estamos hechos de todas estas cosas. Por eso, como decía Paolo, también el elemento político forma parte de nuestra creatividad, pero es solamente una parte, porque después todo se convierte en único si la fantasía de contarlos toma cuerpo e inventa una historia, donde está la historia sobre todo, pero dentro hay muchos otros elementos que son aquellos que hemos hablado antes. Como estamos en Huesca y saben ustedes que el patrón de Huesca es San Lorenzo y ustedes tienen una de las películas más conocidas que es La noche de San Lorenzo, me gustaría que, y fue una película además que tuvo bastante éxito también, que nos recordasen un poco aquella historia que era, digamos, una película sobre la ocupación nazi de Italia. Llegando aquí hemos sabido que el patrón de la ciudad es Huesca de San Lorenzo. Él les ha gustado mucho. También para ellos ha sido una noche muy importante en Toscana, la caída de las estrellas. Las lágrimas de San Lorenzo que también se dice. Sí, apunto, exacto. Procesivamente su película nace de esta noche. Es una noche que han vivido verdaderamente en su propia piel porque eran chicos, eran jóvenes y para huir de los alemanes que llevaban a la gente, a la población, a la catedral del pueblo, su padre y otros les llevaron fuera de allí. Les dijeron vámonos con los americanos que representaban la libertad del fascismo sobre todo. Y hemos buscado contar esa historia durante tantos años hemos pensado que no habríamos hablado pero habíamos ya visto tantas películas sobre la resistencia, les parecía que todavía era un poco pronto y de repente han entendido que debían tener la valentía de contar esta historia que ellos mismos habían vivido vista a través de los ojos de una niña que ya grande, que ya mayor, cuenta esta historia a su hija, a su niña después vemos otra vez la niña que está junto a estos pobres para ir junto a estos pobres que los ve para jugar hacia los americanos y con este punto de vista de la niña les daba la posibilidad de hablar de la realidad y al mismo tiempo ir a la imaginación y después volver a la realidad, era como un juego. Es una película que nos ha gustado muchísimo, se ha amado mucho porque además en esta película había una actriz que era española que era Margarita Lozano que ellos conocían que había venido a Roma pero el fin de Buñuel de Buñuel, de Buñuel, Margarita se convierta a un punto entre ellos un punto de contacto entre ellos y Buñuel. La encontramos después de muchos años le propusimos de hacer esta parte tan importante en la película y encontramos una actriz extraordinaria que ya habíamos admirado pero que en esta película ha puesto toda su pasión española con mucha fuerza con mucha violencia en el amor en la agresividad en el dolor y prácticamente nos ha conmovido nos ha sorprendido y ha todavía convertido más bonito más bello el film en no solamente una gran actriz de nuestro cine realmente es una mujer extraordinaria se dice siempre de los actores ella es realmente una gran amiga pero cuando decimos amigo no quiero decir la palabra amigos amigo en el sentido que hay una relación humana profunda pero yo aquí parte del mundo que voy a Margarita una de mis amigas Vitorio y Paolo muchísimas gracias y ahora vamos a conversar con Juan Luis Buñuel que va a ser el que les entregue el premio Luis Buñuel ha sido un placer que pasen muy buenos días aquí en Huesca y sobre todo que sigan haciendo tan buen cine gracias a ti a vos y viva el festival de Wester de Wester